Capacitación, fomentar y difundir el cumplimiento de las normas legales para la promoción laboral de los adolescentes. Objetivo principal, brindar capacitación en orientación a la población objetivo que son los adolescentes de entre 14 a 17 años de edad, que conozcan sus derechos laborales y que instituciones son encargadas de la protección del adolescente trabajador. Fomentar y difundir el cumplimiento de las normas legales para la promoción laboral de los adolescentes. Orientar a los adolescentes, padres y a la parte empleadora los requisitos que deben tener un adolescente que desea trabajar y norma que ampara al adolescente que trabajan. Martes 26 de marzo a las 5 de la tarde.